Si niños, vamos a ver la división. Veamos esto. ¿Cuántos elementos tenemos acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si lo quisiéramos dividir entre 3 niños, ¿cómo haríamos? Le damos 2 a cada uno. Entonces 6 entre 3 es igual a 2. Sí, que es fácil. 6 entre 3 es igual a 2. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos 9 lapiceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero si lo dividimos entre 3 niños, les damos al primer niño 3, al segundo niño 3 y al otro niño 3. 9 entre 3 es igual a 3. Veamos el último. Tenemos acá 2 elefantes. Si llevamos a 3 zoológicos diferentes, vamos 4 al primer zoológico, 4 al segundo y 4 al tercero. 2 entre 3 es igual a 4. Veanlo aquí. Sí, 2 elefantes. Lo dividimos entre 3 zoológicos y nos va a dar 4 elefantes a cada zoológico, como hemos visto aquí. Sí, qué fácil la división.